Bueno, yo estudié en la escuela de arquitectura de Barcelona, empecé, me parece que era el año 92-93 y acabé en el 99 entregando el proyecto final de carrera. ¿Y cómo empecé? A ver, justo a acabar la carrera me fui a Finlandia a trabajar medio año en un estudio porque Ana estaba allí, no recuerdo si era con el proyecto final de carrera o creo que sí, con el proyecto final de carrera. Y luego, bueno, salió algo de trabajo en el estudio de mi padre, me volví para Barcelona, entonces ya volvimos con Ana y luego empezaron a salir cosas pequeñas, alguna cosita, la casa de Gabusas y alguna cosa más y ya nos quedamos aquí. El estudio empezó casi sin plantearlo, ¿no? Como me parece que en general, por lo que hablamos con compañeros, con lo que pasa con todos los estudios, pues que uno gana un concurso, el otro le sale un trabajo, el otro pues se asocia con uno para hacer algo concreto y luego ya te encuentras que han pasado, pues no sé, cinco años y dices, ostras, es que hemos montado un estudio y no nos habíamos dado cuenta. Evidentemente nosotros tenemos una manera de hacer que viene por los años, por los intereses, por, bueno, por una cuestión de tu singularidad, de los encargos que han venido, del tipo de clientes, etcétera, ¿no? Pero es que hay muy buena arquitectura en este país de muchos tipos, a muchos niveles y eso, bueno, nos interesa. Intentamos estar bastante despiertos, seguir mucho lo que se hace, tanto en Barcelona como en el resto de España y en Europa internacionalmente y la verdad es que los intereses son bastante heterogéneos porque, no sé, por un lado pues miramos la arquitectura suiza con esta perfección, esta pulcritud, pero al mismo tiempo pues el desparpajo, ¿no?, que tienen algunos estudios en Bélgica o el tema de las tipologías de los Pezogonel-Rickhausen, por ejemplo, o el tema de colectivos y asociaciones tanto en Barcelona como en Madrid, en Andalucía, etcétera. Bueno, es difícil decir qué tipo de arquitectura es la que sigues porque en realidad lo engullimos todo, ¿no? Y lo bueno yo creo en nuestro caso es que no es solo la arquitectura, que en realidad cuando pensamos, ostras, cuáles son nuestros referentes, acabamos pues que vienen del mundo pues de la fotografía o del arte como David Hogney, que para nosotros es crucial para poder incluso plantear nuestros proyectos o incluso las películas de Billy Wilder, ¿no? El unexpected little twist este que hace Billy Wilder en sus películas y que nosotros intentamos de alguna manera aplicar en nuestros proyectos, ¿no? Evidentemente pues en literatura, arte, etcétera. Es que al final no beber de todo es difícil en arquitectura porque si la arquitectura es un bien cultural y social, ¿cómo no va a beber de la cultura, de la sociedad, ¿no? ¿Cómo va a ser tan endogámico de solo quedarte con, ay, tal arquitecto o tal obra? Para nosotros eso es imposible. Bueno, mi relación con el programa Arquia Próxima es, hasta la fecha, es limitada porque nosotros nos presentamos en la edición del 2010 con un par de proyectos y una de ellos, la casa en Gausas, pues quedó finalista, lo cual nos permitió ir al foro en Madrid y allí lo bueno es que conocimos a mucha gente, gente geográficamente próxima que no conocíamos, gente de nuestra generación, con intereses, con problemas, actitudes similares y la verdad es que, bueno, fue... es curioso porque hablar ahora de esto cuando puedes estar en contacto de una manera digital con todo el mundo, pero el hecho de encontrarte físicamente, pues fue muy provechoso y muy enriquecedor también. Oír a todos los participantes cómo explicaban sus proyectos, pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita. que después de 10 años o de 8 o 10 años de nuestra relación con Arquia Próxima, volver ahora y poder hacer una revisión de todos los proyectos que se presentarán en esta edición, de ver la gente joven lo que está haciendo, etcétera, es buenísimo cuando uno está en contacto e intenta seguir todo lo que se está haciendo, en este sentido, pues esto evidentemente dará un plus, dará mucha más información y me permitirá saber también cuáles son las preocupaciones, los intereses, los problemas de toda una generación que ya empieza a quedar, bueno, a quedar un poco un poco lejos. En este sentido me gustaría que mi aportación en Próxima fuera la de permitir esta transversalidad, la de abrir la incorporación de toda una serie de prácticas, tanto desde las más clásicas a las más, llamémoslo, novedosas, que permitan tener un panorama real, amplio y generoso de lo que es la arquitectura en nuestro país. Gracias por ver el video.